vamos a ver que tal, que esta este rival pasa de su hermano nominado de Celdris Celdris se convierte en al verdugo despiadado se desarrolla pero no es que no sigue peleando vamos a subir un poquito mas a ver ah si es cierto que se quedó en que estaban peleando escanor y... uuh se le acabo el poder ah no le anulo ah ok hizo de noche ok si 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 pensé que se le había acabado el poder pero no 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 hizo de noche aunque debería de tener algo de poder en la en la como se llama en la en la hacha en Rita debería de tener este debería de tener debería de tener poder todavia esa intro me gusta mucho la intro esta bastante bonita ok suena muy bien ok suena muy bien uuh que es esta genial ese ese es nuevo no? creo que si uy ya sacaron a Mael vale vale aquí ya aquí ya van a sacar a Mael aquí aquí sale Mael ok si ese ese ok me sorprende que tenga un muy buen ritmo ese wow meliodas y elisabeth datados por la maldición que le impusieron las deidades escanor merlin gozer y gozer jaja arlequin van va a salir mamadísimo van del purgatorio no me esta tardando bastante pero me gusta mucho me gusto bastante esta esta intro eh aquí ya es cuando están peleando contra el el demonio ok pero esto ya es parte del final esto ya es cuando van a pelear este todos contra el rey demonio what? spoiler 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 a tope eh osea sacaron muchos spoilers en esto eh llega el ludosiel ahí de de rapiñero a a intentar este rapiñar la kill del celdris el genio mas alto que me supera el genio mas alto que me supera el saludo de despedida ah el poder de los druidas no? la vida es demasiado profunda con mi poder estoy limpiendo el resto de la basura espero que el escanor agarre no me acuerdo que pasaba ahí pero espero que agarre a rita y obtenga algo de poder ah 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 debería de poder ganarles medianamente fácil ah es el primer demonio pero unido no creo que les pudiera ganar tan fácil osea no me acuerdo como se llama este y al otro pero no te metes en el camino de un cabezazo es en serio ahora diviértete al máximo tiene más poder mágico obviamente tiene que correr a rita ahorita no es el escáner que quieren tiene el poder del infinito maldito escáner cobarde corre 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 lo peor fue que le aventaron al otro el poder mágico yo posee originalmente está sellado es lo más fuerte es simple extremadamente rígido se van a unir hay que crearlas no no mostró ninguna acción no mostró ninguna acción no los atributos que los combina significativamente su durabilidad no está preocupado Ludociel se van a unir se van a tener que fusionar el poder mágico el poder mágico del rayo del viento reacciona y ataca de forma autónoma gemidas jajaja jajaja ni siquiera sé esto que de atributo infinito cuando lo configuraste mientras teletransportaba lejos de la nebulosa malvada y porque es que no va por su por su bacharrita y no lo quiere salvar la metió en el mismo encantamiento que le había metido este Zeldris si no esa fue la la misma que hizo la otra Argeny hola saludos uso hola se juega Roblox no sé si juega Roblox después checamos no no ni 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 no no ni 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 lo peor es que ya lo tiene en su mente el otro mejor que ni se mueva ok, eso que es? es el Dress? si, si, si si es tu poder mágico ok, vencieron a los tres literal fue por Merlin y Escanor, Ludociel no ayudó casi en nada Ludociel no hizo nada ganamos dice se le recuerda el rostro de esta rosa que mató mal ya va a empezar a recordar como yo, no puedo recordar ya se están empezando a romper la hechiza de Wuther aún así es tan femenino no sientes innecesarias para mi hijo ok, por fin va a salir el rey demonio va a salir miren esa ahora las criaturas de este mundo dijiste que no puedo recordar no puedo recordar no puedo recordar el recuerdo de esta rosa yo tampoco me acuerdo todavía y aumente y aumente todo en el mundo de los demonios así es sin poder poder la oscuridad a pesar de ser ya está recordando a Wuther ya está recordando a Wuther si, si, si jugará a Sura no sé a lo mejor ya quiero que llegue el momento en el que ay, no me acuerdo como se llama el rey Hada Harley Quinn tenga sus sus alas y saque su poder máximo ese hombre el único que recuerda es Wuther creo de ahora en adelante que me dio toda mi vida activa la maldición prohibida extensión un hombre es tan poderosa y para eso no hay suficiente poder mágico ¿por qué no haces un tutorial de esa página de esa granja de caña de azúcar de tu survival tengo un tutorial de esa granja hay una pequeña posibilidad se comparte la conciencia y a todos están empezando a recordar si se produce una grieta ya desde hace rato le dijeron que fuera por su por su por su tesoro sagrado y no va pregunta, que le unte estas malentendiendo para lastimar a su hermano a ver, él siempre se preocupó normal ok, ahí va a salir ya Mael quiero pensar no vaya a ser que ya cuando esté a punto de salir Mael termine el capítulo porque son capaces de hacer eso son capaces de hacer eso es el único hermano menor bueno, estoy con tu viejo otra vez ¿qué dice? espera, espera, espera dice pero es cierto le estoy untando de barro mi gana a mi hermano nada ah, ese perro es Estarosa sí 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 y están empezando a perder todos los recuerdos bueno más bien ya están empezando a recordar soy otaku en el forno ya lo recordó ya lo recordó ya las han recordado todos vuelve a ser lo que debería de ser los recuerdos como una tribu de demonios se convirtió en recuerdos se intercambiaron recuerdos nada más f ala mató ahí no había matado a nadie un caso de emergencia pare plazas la vida qué es mi otro pecado y responsabilidad ok ahí ya va a aparecer debería sí 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 ya ya va a aparecer va a aparecer va a aparecer los desmantamientos estarás no existe todos conocían ahora si se viene lo bueno cuarto arcángel mail ahora sí se viene lo bueno ay se acaba de terminar les dije que iba bueno al menos al menos salió al menos salió lo que yo quiero ver es cuando ya se enfrentan meliodas y el otro bueno jeffrey saludos quiero ver cuando se enfrentan meliodas van y el hermano el rey demonio estuvo en el capítulo esto estuvo muy bueno muy 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 bueno el capítulo vamos a ver qué pasa aquí esto ya nada más no creo que haya avances o sí no los no 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 lo recordas Hola Terrible La próxima vez Los 7 pecados capitales, juicio de la ira Golpe triste, creo que en el siguiente